Aquel hombre tenía que apacentar a aquellos cerdos. Entrar en un lugar, hermano, donde hay cerdos, no es grato el olor. Y tenía que hacerlo, tenía que alimentar los cerdos. Era hijo de un hombre rico, pero Satanás lo llevó hasta ese lugar. Un día, mientras este hombre apacentaba a los cerdos, escuche bien, él dijo, hizo un alto y pensó, escuche bien, yo le quiero decir a usted, piense, ¿dónde es mejor estar? ¿Estar en el mundo o estar aquí? Yo prefiero aquí, escuche bien, porque aquí está mi Padre, bendito el nombre de Dios, y ese es el dueño de todo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y él se detuvo, hermanos. Y de repente la Biblia no dice esto, pero me imagino que empezó, hermanos, él en su mente a meditar, a reflexionar, y dijo él, me levantaré, escuche bien, oiga bien, me levantaré, e iré a donde mi Padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Pero él dijo, me levantaré. Escuche bien, me levantaré, hijo, e iré a donde mi Padre. Eso es lo bello de Dios. Cuando estamos en el suelo, cuando nadie da esperanza, cuando nadie da nada por nosotros, cuando todo parece que es fracaso, es cuando la mano de Dios se extiende, y nos empieza a levantar. ¡Aleluya! Bendito el nombre de Dios, en lo maravilloso de Dios. En lo maravilloso de Dios. Iré a donde mi Padre, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¡Aleluya! Quiero decirle algo más, y quiero que me escuche, voy a terminar entre cinco minutos. La vida es como un desierto que muchas veces ante las adversidades, algunos tal vez han deseado hasta morir. Algunos pueden estar aquí cansados, cansados por muchas razones. Algunos han bajado ya sus brazos. Algunos se sienten, tal vez, no seguir por las adversidades de la vida. La Biblia nos habla de un hombre que deseó morirse, y este era Elías. Elías, el profeta de juego, el profeta quiso descender del juego, sí, del cielo juego. Deseó morirse. Vamos a ver en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 4 y versículos 5. ¿Los tienen, hermanos? Primera de Reyes, 19, 4 y 5, dice. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. ¿Qué es lo que le dijo el ángel? Dile a tu hermano que está a su lado, levántate y come. Dile a tu hermano. Levántate, le dijo. Y come. Elías deseaba morirse, pero el ángel le dijo, levántate. Cobra ánimo, levántate. Levántate. sabía usted, y escúcheme por favor hermano, tratemos de no movernos mucho, pero escúcheme lo que le voy a decir. Hay veces estamos como el día nosotros, cansados, con miedo, con temor, pero no tengas temor. El Señor te dice, levántate. Todavía no ha terminado. Come, recobre fuerzas. El ángel le dijo, levántate y come, le dijo a Elías. Escúchenme lo que le voy a decir. Hay personas que viven angustiadas y de repente dice, me voy a morir por esta enfermedad, el doctor dice que esta enfermedad no tiene cura. Hay gente que se deprime por las enfermedades. Pero yo quiero decirte en esta noche, levántate. Esa enfermedad no es para muerte. levántate. La última palabra la tiene Dios. La Biblia dice, el justo por la fe vivirá. Escuche bien, el justo por la fe vivirá. mi abuela murió de 91 años. Cuando ella tenía como 83, 84 años, a ella solamente le funcionaba, escuche bien, un pulmón y tenía el corazón grande también, mi abuela. y cuenta mi mamá que una vez la trajeron aquí a la clínica litoral y el médico dijo, llévensela porque la anciana puede durar tal vez unos dos o tres meses más. Y no estoy yo contra la ciencia, los médicos son puestos por Dios, pero el día que usted va a morir no lo sabe ningún médico, el día que usted va a morir solo Dios lo sabe. Escuche bien, y mi abuela con un pulmón y con un corazón grande vivió muchos años más a la edad casi de 91 años murió. ¿Sabe por qué? Porque ella decía, escuche bien, que su Redentor vivía. Ella decía, yo sé que Dios vive. Usted debe creer que el Dios que usted tiene es un Dios vivo y Él lo puede todo, aleluya, y Él tiene el poder para sostenerlo a usted. no se angustie, no piense de que esa enfermedad yo voy a morir en este año, no. Declare palabra de vida, diga, yo voy a vivir en el nombre del Señor, declare que Dios es su sanador, aleluya, declare que Dios tiene control de su vida, aleluya. Dios tiene cosas grandes, Dios tiene cosas grandes, aleluya, no importa donde tú hayas caído, Dios tiene el poder para levantarte, Él le dijo a Díaz, el ángel, levántate, levántate, levántate. Me descuché la predicación del estadio, porque usted va a decir, me descuchó el pastor, andaba la cabeza con tantas cosas, pero yo quiero decirle que algo me quedó grabada, aquí en la mente algo y en mi corazón, Dios va a hacer cosas grandes, y Dios va a levantar generaciones de poder, aleluya, hay gente que quedó admirada, gloria a Dios, como Dios usó esos niños tan jóvenes, esos niños como oraron, ¿sabe una cosa? Yo tuve la oportunidad de estar con ellos, tuve el privilegio porque nadie podía entrar y nosotros estuvimos ahí, hermanos, ese día tuvimos niños siendo bautizados con el Espíritu Santo y juego, hablando toda lengua, aleluya, Dios está marcando una nueva generación que va a levantar con poder, aleluya, y el enemigo está enojado, Dios va a levantar, hermanos, ¿sabía usted que en los últimos tiempos va a haber un derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne? y lo que usted y yo como adultos no quisimos hacer, otros lo van a hacer, porque cuando nosotros callamos, Dios levanta las piedras, Dios hace que abren las piedras, aleluya, y esto lo digo con sencillez, no porque es la iglesia donde yo pastoreo, cuando yo terminé se me acercaron los hombres de Dios y me dijo, ¿quién es ese niño último que oró? me dicen que es mi emcia de la iglesia, le digo, allá hay un gran ministerio, me dijeron, por eso yo siempre he dicho en esta iglesia hay talentos, hermanos, aquí Dios bendice con dones y talentos, la generación que venga Dios la va a levantar con poder, hermanos, escuche bien, sus hijos van a hacer lo que ustedes no quisieron ser, escuche lo que estoy diciendo, lo que ustedes despreciaron sus hijos lo van a hacer, hebreo 12-12, ya estamos terminando, ¿qué dice hebreo 12-12? por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, no he terminado, yo quiero que usted se levante, no he terminado la tradición, yo quiero que usted se levante, levántese, y tenga sus manos libres, no he terminado, de la que usted es, la que usted se levante, es que usted,